Listo. Continuamos. Pues esta es la encuesta que les hicimos a ustedes, ¿no? Alguno lo ha llenado mal, pero no hay problema. Vamos a ver de qué se trata. Voy a abrir Excel en este momento. Ahí está Excel. Para pasar esos datos de ahí, ¿no? ¿Por qué? Pues porque funciona un poquito más fluido, simplemente. Listo. A ver, ¿qué pasó? No, perdón. Control-Z. Vamos acá. Me olvidé de copiar esto. Selecciono. Le doy copiar. Le vengo a Excel. Y le doy pegar. Listo. Vamos a arreglar esto y le vamos a poner que son 40 años. Listo. Ahora. Si se dan cuenta que sus papás están en un rango de edad bastante similar. Sí, no es cierto. Ya. Sus papás tienen 40 y pico de años. Bueno, vamos a poner aquí. Ordenar y filtrar de menor a mayor. Listo. Ahora. Vamos a ver si yo trato de bajar estos son datos enteros, ¿no es cierto? Voy a pegarlos aquí. Voy a eliminar los duplicados. No tiene que haber más de 7. Si no, ya tengo que aplicar otro tipo de medidas. Voy a quitar los duplicados. Listo. Miren. ¿Cuántas filas tengo? Tengo 10 filas. Si se dan cuenta, mira, de 17 a 10 filas. Eso ya no es manejable. ¿Se entendió? Tiene que haber 5. Como máximo les dije 7. Pero, o sea, no tiene que pasar de la 7. ¿Se entendió? Ahora tengo, miren, tengo 17 datos y la tabla se me redujo nada más 7. ¿Se entendió esa parte? Entonces, es ahí cuando yo entro a trabajar con lo que se denomina, con lo que denominamos construcción de tablas con intervalos. ¿Se entendió? ¿Sí o no? O también cuando estamos con una variable real, es decir, una variable que tiene decimales. ¿Sí? Nos dimos cuenta que no se bajó casi nada, ¿no es cierto? En las clases anteriores se nos bajaba y se nos hacía chiquitica la tabla, ¿no es cierto? Ahora, miren, ve, una tabla de 10 y si hago más adelante verán que no se me va a bajar en algunas casi nada. ¿Sí? Ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer? Voy a hacer con esto de aquí, lo voy a borrar porque no me sirve. Y voy a hacer el cálculo de lo siguiente. Listo. Voy a dejar esto abierto aquí. Vamos a poner esto de acá. Lo voy a abrir en Google Drive. Y vamos a poner por aquí. Vamos a abrir una. Estos documentos sin título siempre saben tener. Documentos sin título. Este. No saben servir aquí de pizarra. Listo. Entonces, lo primero que voy a calcular yo va a ser algo que se denomina rango. ¿Sí? Primero voy a encontrar el máximo. Vamos a ver. Máximo y mínimo. Señor. Primero voy a encontrar el valor máximo. De todos estos datos de aquí, ¿cuál creen ustedes que es el máximo? 73. 73. 73. Correcto. ¿Cuál creen que es el mínimo? 34. 34. 34. Listo. Esa es la edad de los padres, ¿no? El papá que tiene más edad tiene 73. Y el que tiene menos edad tiene, ¿cuánto? 34. 34 años. Estamos hablando de sus papás. Eh, mi edad. Buenazo. Listo. Entonces. 34 años. El papá más joven. Soy jovencito. Qué lindo. No, mentira. Ya está viejo, me han de decir ustedes. Listo. Entonces, vamos a ver. Lo primero que voy a encontrar es algo que se denomina rango. El rango. ¿Cómo se encuentra? Voy a ponerlo aquí. A ver. Rango. El rango es facilito. Es el valor máximo menos el valor ¿qué? Menos. El menos. ¿Se entendió que es el rango? ¿Sí o no? Sí. Sí, licenciado. Listo. Bueno, como les va a quedar grabado aquí, pues les voy a poner aquí las fórmulas. Ya para que vayan apareciendo. Listo. Este es el rango, ¿sí? Los voy a poner por acá debajito las fórmulas. Rango ¿a qué es igual? Máximo. A máximo o menos mínimo. Máximo o menos mínimo. Voy a poner aquí rango para poder calcularlo. Recordemos que Excel me da haciendo el trabajito facilito. Entonces pongo esto menos esto, ¿no es cierto? Y ya. Sí, licenciado. ¿Cuánto ha sido el rango? 39. 39. 39. Listo. Ahora vamos a encontrar algo que se denomina número de intervalos. ¿Qué quiere decir número de intervalos? Quiere decir el número de, de, el número de filas que va a tener mi tabla. ¿Se acuerdan que tenía 10? Eso no tiene que pasar de 5, máximo 7. ¿Se entendió? Ahora, ¿cómo encuentro el número de intervalos? El número de intervalos lo voy a encontrar con la siguiente fórmula. Me voy a ir acá. Perdón. Entonces. El número de intervalos se calcula con esta fórmula de aquí. Voy a poner así. Número de intervalos es igual a 1 más 3.322 que multiplica al logaritmo, logaritmo dije, logaritmo de base 10 por si acaso, al logaritmo de base 10 de el número total de elementos de n. ¿Sí? ¿Se entendió? ¿Sí o no? Sí. Es solo una fórmula. ¿Ya? ¿Cómo se la aplica en la calculadora? Pues ya les voy a indicar. ¿Sí? A ver. Entonces es esta fórmula. 1 más 3.322 que multiplica al logaritmo de base 10 del número total de elementos. Vamos a ver de qué se trata y cómo se hace esto. Listo. Entonces voy a explicarlo en la calculadora y luego lo explico en Excel. ¿Listo? A ver, vamos con la señora calculadora. Porque primero tengo que enseñarles a hacer a mano, de ahí sí, para que puedan hacerlo. Entonces. ¿Cuántos elementos tenía yo aquí? ¿Cuál es el número total de elementos? 18. 18. 18. Entonces 1 más 3.322 que multiplica y simplemente aplastamos logaritmo de cuánto, cuántos elementos son? 18. 18. 18. 18. ¿Cuánto ha sido? 5.17. Ya. ¿Sí se dieron cuenta cómo es el cálculo aquí en la calculadora? Sí. Sí. Ya. Lo mismo se puede hacer en Excel. Entonces digo que esto es igual a qué? A 1 más 3.322 que multiplica. Y aquí sí pongo logaritmo de base 10. ¿Sí? En la calculadora ya sale directo el logaritmo de base 10. Sí. Es que en la calculadora ya sale directo el logaritmo de base 10. ¿Sí? Ya. Es por defecto. La calculadora de hecho calcula solo el logaritmo de base 10. ¿Se entendió? Sí. Listo. Entonces, logaritmo de base 10. ¿Cuántos elementos tengo en este caso? El. 18. No, cierro. Y cierro. Bueno, ¿se ven que me salió lo mismo que la calculadora? Sí, licenciado. Sí, licenciado. Bastante sencillito, ¿no es cierto? Ya. Muy bien. Vamos a ver. Lo siguiente que tengo que calcular es la amplitud. Vamos a ver. Amplitud. La fórmula para la amplitud voy a ponerla aquí. Primero voy a borrar esto de aquí. Voy a ponerla acá debajito. Amplitud. Vamos a hacerla así. Voy a escribir la palabra amplitud, aunque solo se suele poner una A. ¿Sí? Solo que con una P nomás. Listo. Amplitud. Listo. Amplitud aquí es igual. Es igual al rango. Dividido. Para el número total de elementos. ¿Sí? ¿Quedamos claros con eso? ¿Sí o no? Podría repetir. Escuché un poco trabado. Ya. No te preocupes que vamos a subir la grabación también para los que se perdieron. Es igual al rango. Dividido para el número total de elementos. ¿Quedamos claros con eso? ¿Sí o no? No facilita la fórmula, ¿no es cierto? Vamos a copiarla y la vamos a poner acá abajo. Solo para que no nos perdamos. Solo que de repente no se suele ver bonito. Ya. Listo. La amplitud es igual al rango dividido para el número de elementos. Entonces, ¿cuánto vale el rango en este caso? 39. 39. Dividido para cuántos elementos? 8. 18. Esta es la amplitud, ¿sí? ¿Se entendió? Solo que nosotros podemos decir que me haga con los decimales que yo quiera. En este caso. Usted se lo redondeó, licenciado. O si no lo redondeamos. En este caso, ¿con cuántos decimales me importaría? ¿Me importan los decimales? No. No es cierto. Entonces, ¿con cuántos decimales? Con cero, ¿no es cierto? Con cero. Sería solo dos. Entonces, ¿la amplitud de cuánto sería? De dos. Dos. Listo. Lo voy a poner por aquí. La amplitud es dos. ¿Sí? ¿Se entendió? Ahora, después ya vamos a hacer uno con la estatura para ver con los decimales cómo se hace. Entonces, ¿quedamos de acuerdo que la amplitud es dos? ¿Sí? Sí. Sí, licenciado. La amplitud no cuenta los decimales. No. Sí cuenta, pero todo depende de... Miren, aquí, en los datos, ¿tiene decimales? No. Entonces, no necesitamos los decimales. Si tuviera decimales, ahí sí. ¿Se entiende? Licenciado, ¿y en los intervalos también se los... No, en los intervalos ya sumamos con los decimales. Ya vamos a ver el otro ejemplo. ¿Sí? Ahora, por el momento, ¿se entendió cómo sacamos la amplitud? Sí, licenciado. Ahora vamos a... Voy a combinar esto de aquí. Inicio. Voy a combinar. Solo para escribir aquí intervalos. Intervalos. Listo. Estos son mis intervalos. Empiezo con el menor de todos. ¿Cuál es el menor de todos? 34. Al menor de todos le voy a sumar la amplitud. Es decir, ¿esto más cuánto? Más dos. Más dos. Más la amplitud que sería esta de aquí. Dos, ¿no es cierto? Ahora, jóvenes, por favor, aquí voy a hacer algo que se denomina referencia fija. ¿Qué es referencia fija? Miren, yo arrastro esta fórmula de aquí. ¿Qué va a pasar? ¿Por qué me sale aquí? Porque no hay nada. No hay nada. Porque no hay nada. Lo de más. Miren, si arrastró la fórmula y me sale que es igual a esto más esto de aquí. Bueno. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Este dos no se tiene que mover. ¿Cómo hago que no se muevan? Miren, incluso el de acá abajo, miren, está más abajo todavía. Eso es porque arrastré el de acá abajo con uno de más abajo. Para que no pase eso, voy a borrar esto de aquí, se suele poner una referencia fija. Es decir, que yo no quiero que este dos se mueva. Entonces, le pongo en medio de las letras un signo de dólar antes y un signo de dólar después. ¿Se entendió eso? ¿Sí o no? Dicen, ¿no sería el signo de dólar después de TF5? Antes y después. ¿Sí? Ahí ya. Y las letras. Uno antes y uno después. ¿Sí? Simplemente para que no se muevan. Ojo, ¿con qué objeto? Miren. Entonces, si ves, ahí se mantiene ese dos. ¿Sí ves? Va a ser este más dos. Este más este dos. ¿Sí se entendió o no? Sí, Liz. Ahora, aquí, esto va a ser igual al de arriba, ¿no es cierto? Y luego arrastramos, son cinco, ¿no? Listo. El número de intervalos va a ser de... Uno, dos, tres, cuatro y cinco. El último, si no sale, le ponemos el final de todos. ¿Cuál es el elemento final de todos? Sesenta y tres. Sesenta y tres. Listo. ¿Quedamos claros con eso, sí o no? A ver, vamos a hacerlo, pero lo voy a hacer a mano, para que me entienda. ¿Cuál es la amplitud? Dos. Dividido para cuánto? Dividido para 34. Dividido para el número total de elementos, que en este caso, ¿cuánto sería? Dieciocho. Dieciocho. ¿Ya? Esa es la amplitud. ¿Ya? Ah, perdón, estoy mal, disculpen, estoy mal con el cálculo. Perdón, disculpen. Estoy mal. Aquí es, perdón, aquí no es n, es el número de intervalos, ya yo sí dije. Es el número de intervalos, ¿sí? Perdón. Vamos a corregir la fórmula, ¿sí? Ya me estoy durmiendo. Listo, es el número de intervalos. Vamos a ponerlo aquí, ¿ya? Ahora sí, vamos a cambiar los datos. Voy a borrar esto de aquí. Voy a cambiar los datos. Eso sí, el rango dividido para el número de intervalos, ¿ya? Vamos a cambiar esto de aquí, la amplitud. ¿De cuánto es el rango? 39. ¿Dividido para cuántos intervalos? Para dos. Listo. Cinco. Cinco. Listo, ahí sí. ¿De cuánto es la amplitud? 7.8. 7.8. Es decir, la vamos a dejar a la amplitud de cuánto? 7. 7. 7. Tenemos que redondearla. ¿De cuánto? ¿De cuánto? A 8, entonces. A 8, ¿no es cierto? ¿Sí? La amplitud siempre la redondeamos. ¿Ya? Si no queremos decimales, se redondea. ¿A cuánto? A 8. A 8. Listo. Ponemos el primero de todos. ¿Cuánto sería? 34. El inferior. El superior sería 34 más cuánto? Más 8. Más 8. Más 8. 34 más 8, ¿cuánto me da? 42. 42. Luego pongo 42 acá abajo y aquí, ¿qué sería? Es igual a 42. Es igual a 42. 42 más 8. 42 más 8. Ya, para no estar, ya, para no estar haciendo esto así, como lo hice en en antes, ¿sí? Hace un momento. Bueno, la palabra en en antes no existe, solo que se nos pega. ¿Listo? Como lo hice hace un momento, pues, se hace de la siguiente manera. Mira, digo que este va a ser igual a 34 más 8, ¿no es cierto? Perdón, a 34 más la amplitud, ¿ya? 34 más 8, en este caso es la amplitud. Ahora, este lo arrastro, ¿cuántas veces? 2, 3, 4, 5 veces. No importa, siempre se va a sumar 8, ¿no es cierto? ¿Qué entendimos es 1? Ahora, esto aquí va a ser igual al día acá arriba, ¿no es cierto? ¿Sí o no? Y miren, y esto lo arrastro, ¿cuánto? 1, 2, 3 y las 5 veces. Y se acabó el asunto. ¿Y ya no ponemos el signo de dólar ahí? Ya no, porque le puse directamente el 8, ¿sí? Pueden hacer eso también, ¿sí? Es otra forma de hacerlo, escribirlo directamente aquí, ¿ya? ¿Quedamos claros con eso, sí o no? Es que por si acaso alguien, mira, por si acaso alguien diga, mira, este va a ser igual. Vas a decir, va a ser a este más este de aquí, más el 8 de aquí. Y está bien, ¿sí? Y luego diga, solo tengo que arrastrarlo. ¿Qué pasó, jóvenes? ¿Por qué se quedó así? Se me dañó todito. Lo que pasa es que este 8 de aquí, miren, se está moviendo, ¿sí ven? Se me mueve, miren, después con este de acá abajo. Después con este de acá abajo. Y si ven cómo se mueve, entonces para que no se mueva, yo le digo que este va a quedarse quietito con ese signo de dólar. Y ahí sí arrastro. Arrastramos y se arregla todo. ¿Se entendió? Sí. Pueden hacerlo de cualquiera de las dos formas. Ahora, claro, ¿cómo construimos el número de intervalos? Sí. Listo, entonces. El primer intervalo iría de 34 a dónde? A 42. A 42. Ojo, no llega a 42, llega a 41, porque es un intervalo abierto. ¿Dónde empieza el 42? Acá abajo. Acá abajo. Este llega de 42 a dónde? A 49. A 49. ¿Ya? ¿Este de dónde? De 50 a dónde? A 57. Este. A 58 a? A 65. ¿Y se entendió eso o no? Sí, licenciado. Ah, listo, entonces. Vamos a calcular la frecuencia. ¿Cómo? Contando, ¿no? Así calculamos la frecuencia nosotros. Entonces, de 34 a 42. 1, 2. Vamos a ver. ¿El 35 sí está de 34 a 42? Sí, no es cierto. ¿El 38? También. ¿El otro 38? También. ¿El 40? También. Este 40 y este 40. Pero este 42 ya no. Porque miren, ¿hasta dónde llegaba? ¿Sí se acuerdan? ¿Llegaba hasta dónde? Hasta 41. Hasta 41. Entonces, ¿cuántos datos ha tenido este primero? ¿Cuántos datos tiene este? 8. 8 datos. Muy bien. Casi todos los datos tienen ese. Listo. Muy bien. De 42 a 50. 1, 2. Vamos a ver. Este va a llegar hasta 49, ¿no es cierto? Sí, licenciado. Este va a llegar hasta aquí, ¿no es cierto? ¿Sí o no? Sí, licenciado. ¿Cuántos datos? 8 datos. 8 datos. Listo. De 50 a 58. Vamos a ver. ¿Hay algún dato de 50 a 58? No, licenciado. No. Cero datos. De 58 a 66. El 60 no más. Uno. Uno. Y de 66 a 74. Uno. 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 Y se acabó el asunto. ¿Sí? ¿Quedamos claros con eso? Sí o no. Sí, licenciado. Sí, licenciado. Ya. Estuvo fácil, ¿no es cierto? Ya. Ni tanto, digamos. Listo. Entonces, vamos aquí. Frecuencia acumulada. ¿Cómo lo hacíamos? Copiamos el primer dato. ¿Sí se acuerdan? Sí. Y después arrastraba. Y luego, el anterior más qué. Más de frecuente. Más de frecuente. Y ahí sí arrastrábamos, ¿no es cierto? Sí, licenciado. Nunca nos olvidemos que había que sumar esto, ¿no? ¿Cuánto me tiene que dar? 18, ¿no? 18. Nunca nos olvidemos y usted se está olvidando. Dicen, este, en la tarea tenemos que tener los intervalos y de ahí hacer lo que siempre sabemos de hacer de la tabla. Sí, luego hacemos lo mismo. ¿Sí? Ok. Luego vamos, frecuencia relativa. ¿A qué era igual la frecuencia relativa? A la frecuencia dividida por el número total de datos. ¿Cuántos datos tengo en total en este caso? 18. 18. 18. 18. Listo. ¿Qué hacíamos aquí? Redondear. Listo. Redondear, ¿no es cierto? A ver. Está mal escrito. Redondear. Listo. Un pic, toma. ¿Cuántos decimales? Dos. Dos decimales. Dos. Ya teníamos, ¿eh? Eso es lo bonito de trabajar en Excel. No, vamos, me tenía que dar un valor cercano a uno o uno, ¿no? En este caso me dio uno, ¿no? Frecuencia acumulada. ¿A qué era igual? Igual al primero. Listo. Y es el cuadro anterior con la actual. Anterior más actual, ¿no? Sí. Y luego el resto. ¿Tiene que dar cuánto? Uno. Uno. ¿Difícil lo de los intervalos? No. No, no. Vamos a hacer la otra, ¿sí? Este, como ya sabemos, lo vamos a hacer más rapidito. ¿Se entendió? Ya. Vamos a copiar este de aquí para que vean. A ver. Lo primero que vamos a arreglar va a ser este. ¿Quién mide un metro? Mi hija creo que mide un metro. Y eso que tiene cuatro años, ¿no? Ni ella no mide un metro. Listo, entonces. Bueno, vamos a arreglar ese error que hay por ahí, ¿ya? Listo. No se preocupen. Suele pasarse. Suele ir. Listo. Vamos a ponerle que mide uno punto cuatro, ¿ya? Que mide uno cuarenta. ¿Se entendió esto? ¿Sí o no? ¿Cuántos datos tenemos? Dieciocho. Ojo. En Excel no suele trabajar con puntos, ¿sí? Por si acaso les pase. Entonces, selecciono esto de aquí. Y me voy aquí en donde dice buscar y seleccionar. Por si acaso les pase. Y pongo donde dice reemplazar. Entonces, voy a buscar todos los puntos. Y en vez de poner puntos, los voy a reemplazar con una coma. Coma. Pongo reemplazar en todos y ya está. ¿Sí? Eso es para que se hagan números estos de aquí. Ahí está. Y para no estar uno por uno. Punto. Y le borro y le pongo coma. ¿Sí o no? Que es medio. Imagínense que son mil datos. Estar haciendo todo eso con los mil. No creo. Listo. Entonces. ¿Se quedó claro eso? ¿Cómo se hizo? Vamos a ordenarlos. Ordenar de menor a mayor. Si los ponía antes, no se ordenaban. Ojo, por si acaso. Si los ponía así con el punto. ¿Ya? A ver. Vamos a cambiar este dato. Este dato ha de ser 1.49. ¿No es cierto? Y este dato ha de ser 1.65. ¿Ya? Esos datos que se nos han ido. Y vamos a volver a ordenar. Ordenar de menor a mayor. Listo. Ahora sí. Estamos con los datos correctos. Eso se llama ordenar y filtrar los datos. ¿Sí? Siempre hay que hacer eso. Miren. Tenemos 18 datos. ¿Qué pasa si yo trato de reducirlos? Voy a ponerlos por acá. Los mismos datos. Y voy a quitar los duplicados para que vean cuántos. ¿Cuántos se me quitan? Quitar duplicados. Aceptar. De una tabla de 17 pasé a una tabla de 11. No me sirve de mucho. ¿Sí? Así que vamos a hacer lo mismo que hicimos la vez pasada. Vamos a copiar todas estas fórmulas de aquí. Control C. Las vamos a poner por acá bajito. Dijimos. Ya. Listo. Listo. ¿Cuál será el valor máximo? Perdón. Máximo. Jóvenes. Máximo. 1.65. 1.65. Valor mínimo. 1.31. 1.31. 1.31. Listo. Rango. ¿Qué le habría que hacer? Dividir qué? Dividir. Perdón. Máximo. Restar que no era licenciado. El máximo. Máximo. Menos. El mínimo. Será 0.34. Ese es mi rango. ¿Ya? Ahora voy a calcular qué. Más intervalos. Ya. Número de intervalos. Número de intervalos. Es igual. ¿A qué? A 1. A 1. Perdón. Esto lo calculamos acá. Ya me estoy mirando. Es igual a 1. Más cuánto? 3. 3. 3. 3. 3. 3. 3. 3.322. Por. Multiplicado por la longitud. De base 10. ¿Ve? ¿Cuántos elementos? 18. 18. 18. 18. Listo. ¿Cuántos me van a salir? 5 mismo, ¿no? 5 intervalos. Ahora voy a calcular la amplitud. Amplitud. ¿La amplitud aquí es igual? Rango. Rango. Dividido para el número de intervalos. ¿Cuántos intervalos vamos a tener? 5. 5, no es cierto. Entonces, ¿cuánto ha salido? 0.68. Ahora, ojo. ¿Con cuántos decimales estoy trabajando yo? Con 2. Con 3. Miren, ¿cuántos decimales hay aquí? No, con 2. El que más decimales, ¿cuántos decimales tiene? 2. Entonces, ¿con cuántos decimales tengo que trabajar? 2. Entonces, aquí le voy a redondear, ¿no es cierto? Redondear. ¿Con cuántos decimales? 2. 2 decimales. Listo. Entonces, ¿de cuánto ha sido la amplitud? ¿De 0.7? 0.7. 0.7. Listo. Voy a construir los intervalos primero. A ver, voy a ponerlo aquí. Ojo que son intervalos, no es la marca de clase. Después ya vamos a ver la próxima clase, cómo calculamos la marca de clase. Estos son intervalos. Aquí no se llama marca de clase, ¿sí? La próxima clase ya vamos a ver cómo se llama la, perdón, cómo se calcula la marca de clase. Aunque es bastante sencillo. Ahora, vamos a ver. Bien, ¿cuál es el primero de todos los datos? El 1.31, ¿no es cierto? Sí. Al 1.31 le tengo que sumar la amplitud, este, más la amplitud. Recordemos que, pues, para no estar haciendo todo ese cuento, pues, yo le pongo aquí, ¿qué? 5 dólares. 5 dólares. Entonces, arrastro. 2, 3, 4 y 5 que voy a trabajar. Y aquí simplemente le digo que este va a ser igual al anterior. Eso simplemente es para construirlos rápidamente y no estar haciendo tanto cuento. ¿Se entendió? Sí, sí. Si alguien quiere hacer los amantes, es facilito. 1.31 más 0.07. Luego, 1.38 más 0.07. Luego, 1.45 más cuánto? Más 0.07. ¿Se entendió? Ojo, ¿es igual 1.66? ¿Sesenta y cinco? Sí, miren. Se pasó incluso. ¿Sí? ¿Quedamos claros con eso? ¿Sí o no? Sí. Listo. Ahora sí los vamos a ordenar. Voy a calcular la frecuencia. Entonces, de 1.31 a 1.38. Ojo, no llega a 1.38. Llega a 1.37. ¿Sí? Depende de cuántos decimales tengamos. No llega a 1.38. ¿A dónde llega? A 1.37. Yo solo leí un dato. Porque el 1.38 empieza a acabar. Aquí, ¿hasta dónde llega? Hasta 1.44. 1.44. Ya entendieron. Entonces, vamos. 1. Un dato. Un dato, ¿no es cierto? Un dato. Un dato. Luego, ¿de 1.38 a dónde? A 1.44. A 1.44. Solo este, ¿no es cierto? Exacto. Sí. Otro dato. De aquí. De 1.44 a 1.51. De 1.45. De 1.45 a 1.51. Listo. De 1.45 a 1.51, que sería desde aquí, ¿no es cierto? Sí. 1. Sí. 2. Hasta 1.51. Vamos a ver. Hasta aquí, ¿no es cierto? Sí. Porque el 1.50 y... No, hasta acá abajo. No, hasta abajo. Hasta acá abajo. Hasta acá abajo. Hasta acá abajo. Hasta acá abajo. ¿Sí o no? ¿Cuántos datos? 7. 7 datos. Entonces, el 1.52 empieza abajo, ¿no es cierto? Sí. El 1.53, ¿hasta dónde va ese? Hasta 1.58. Hasta 1.58, ¿no es cierto? Vamos a ver, 1.58. Hasta aquí, ¿no es cierto? Hasta ahí, licenciado. ¿Cuántos datos? 6. 6 datos. Bueno, voy a borrar. Bueno, yo cuento, así se me hace más fácil. Desde, bueno, y en el último, ¿cuántos datos habrá? 3. 3. 3 datos. La suma total me tiene que dar, ¿cuánto? 18. 8. 8. ¿Y se dan cuenta que esta tabla está más bonita que una tabla de 11 elementos? Donde todas las frecuencias van a ser 1. Ya, es una tabla más reducida. ¿Quedamos claros con eso, sí o no? Sí, licenciado. Ya. Listo. Entonces, la frecuencia de la otra la voy a hacer rapidito. Este es igual al primero, ¿no es cierto? Pero es igual al primero. Anterior más actual. ¿Sí o no? Sí, licenciado. Sí, licenciado. Relativa, ¿quiere igual? Igual a redondear. A la frecuencia dividida por la... Correcto, es redondeado. Es el de redondeado. Lo hago así para que lo entienda. De hecho, se debe redondear primero, como dice Amy. A dos decimales. Listo, dos decimales, arrastro. Y se arrastraba. Y luego sumo, ¿no es cierto? Sí, licenciado. La sumatoria, bueno, en este caso... Quedar uno o cerca de uno. Ya, listo. En este caso se me pasó con una centésima. Así que no hay problema por eso. Es por el redondeo, ¿no? Si trabajo con todos los decimales, pues ya les he dicho que no pasa nada. Pero es solo para que se vea bonito. Listo, entonces este es igual al anterior más siguiente, ¿no? Sí, licenciado. Y arrastramos hasta el... Y listo. Si quiero hacer un gráfico, pues pongo cuántos intervalos hay. Intervalo uno. Intervalo dos. Intervalo dos. Intervalo tres. ¿Intervalo qué? Cuatro. Cuatro. Intervalo cinco. Intervalo cinco. Y luego copio estas frecuencias, ¿no es cierto? Las pongo al ladito. Y esto gráfico. ¿Sí? Es para que no se dañe el gráfico. Porque... Y para el deber, licenciado, ¿es necesario que tenga gráfico? Sí. Siempre es necesario que tenga gráfico. Por eso les estoy enseñando a hacer. ¿Listo? Y recordamos que a nosotros nos gusta que salgan los porcentajes. Entonces, hay representados los porcentajes. ¿Quedamos claros con eso? Sí, licenciado. Listo, jóvenes. Sí, licenciado. Vamos a la siguiente clase. Espero que se haya entendido esto. Ya les adjunto el video de la clase. Ya, muchas gracias. Que les vaya muy bien, jóvenes. Que tengan buena tarde. Hasta pronto. Hasta luego, licenciado. Hasta luego, licenciado. Hasta luego, licenciado.